El maltrato no es una frase solo escrita en un papel, ni un vídeo guionizado, editado, con unos rótulos bonitos. Detrás de todo eso hay personas. Personas con sentimientos, que sufren y padecen. El maltrato físico y mental, con secuelas para toda la vida. Son personas como tú y yo, como tu madre y la mía. No uses su dolor para sacar partido y darte una alegría si realmente no has sufrido lo que sufren ellas en carne propia. El comportamiento de un canalla y cobarde, porque serás igual que ellos o peor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Mi canal de deciros y contaros mi verdad. Sin ediciones, sin luz, sin trípode, sin nada. He bajado abajo y no podía más. Y tengo que contar la verdad. Porque es que mi madre está llorando día y noche. Y no podía estar más soportando el llanto de mi madre escucharlo durante mi habitación. Os voy a contar la verdad, que no es como la ha contado ella. Ya ves que yo no voy a editar, no voy a tocar el video para nada. Ahí está el video. Lo voy a dejar así como está, sin ediciones. Porque una persona que está triste o está mal, no veo esos videos como el que he visto ayer. Tan editado, tan preparado y tan pronunciado. Y tan como, hola, soy aquí, estoy aquí. Pero qué tristeza y qué verdad hay ahí. Yo me va aquí abajo porque no podía soportar más mi madre llorando. Os voy a mostrar. Es que el video que tenía preparado para mañana es muy fuerte. Y no quiero hacerlo porque no me gusta. ¿Para qué sirve? El video que tengo preparado para mañana era realmente fuerte. Con pruebas y cosas muy fuertes que le harían mucho daño. Y estaría en peor situación que la mía. Creerme. En peor situación que la mía. Con una deuda, con una justicia muy grande. Y con muchas pruebas. No quiero hacer eso. ¿Para qué? Es que yo seguiré sufriendo igual. Mi madre seguirá llorando igual. Solo que se sumarán gente al sufrimiento que ha provocado todo esto. Todo esto surrealista. Empezará a sufrir ella, sus padres, su hermano. Sufriremos todos. ¿Para qué? No voy a poner ese video. Si lo pongo, quitaré todas las partes malas. Porque como ya lo he hecho, si lo queréis ver, podéis ver la situación como ha sido. Tengo este micrófono porque... A ver si se me escucha bien, porque normalmente no se me escucha. Y yo estoy más pendiente de si se escucha o no se escucha. Así que hago así con la boca o gestos o lo que sea. Y no estáis pendiente de lo que digo. A ver así si me escucháis. Y hablo tranquilamente, pausadamente. Y pronunciando todo perfectamente como pueda. No tengo buena luz, claro. Y si me muevo se cambia la luz, ¿eh? Y vuelve la luz. Pero no podía más. Y digo, voy a bajar abajo y voy a contarlo. Es que es muy fuerte. Es que no sé de dónde lo cuento. Porque es que tampoco lo he visto todo lo que ha puesto. Yo he visto hasta el minuto 6, creo. Voy a hablar más o menos hasta el minuto 6. Y luego lo paro y sigo hablando de lo que había dicho. Que no tengo ni idea. No tengo ni idea porque cuando ya había por el minuto 6, el minuto 8, creo. Yo ya decía, pero ¿de quién está hablando? ¿De quién? ¿De mí? ¿De nosotros? Eso no somos nosotros. Lo que está hablando, no sé de su guión, supongo. Pero, a ver, antes de llegar a este momento, todo empezó cuando llego aquí, que no llego aquí. La fui a buscar yo. La fui a buscar yo a su país. De momento no he dicho nombres, ni países, ni nada. O sea, que todo lo que se parezca a la realidad, no hay donde buscarlo porque yo no he dicho nombres. Es que hay que ir con un cuidado porque es que el martes Ibai te dice, Lo denuncio porque ha dicho el martes. Yo qué sé. Yo qué sé. La fui a buscar a su país para traerla por aquí. Casarla, casada y todo, para que le dieran los papeles. Solo faltaba un contrato. Entonces, ¿qué hice yo? La llevé a mi antiguo trabajo para que le hicieran un contrato indefinido. Con todas las fuerzas del mundo, porque ella tenía problemas con el alcohol. Era alcohólica, tomaba dos de estos detectables, no, Simón, por día. Se cortaba las piernas, se cortaba los brazos. Tenía bastantes problemas, quería vomitar. Unos problemas que yo los llevé y los cuento por encima porque sería demasiado alargar todas las situaciones que yo he vivido para sacarla de ese infierno. Bueno, entonces, le he traído aquí, le di un contrato indefinido que me recuerdo que la bajé en las escaleras del trabajo totalmente borracha. Siete zapatos, diciendo que no hables, porque no hablaba mucho en esos momentos. Solamente sonríe, queda quieta, no digas nada. Y convencí a mi antigua jefa que le diera un contrato indefinido. Salió al show, hizo el show y como no habló, hizo solamente el show, pues la contrataron y por mí. Le dieron un contrato indefinido, con eso ganó pasaporte español, con eso ganó muchas cosas. Yo me gasté todo el dinero que tenía, que me quedaba aquí, en un piso, a un lado todo de arriba a abajo. Pero de arriba a abajo, significa desde las sábanas hasta los tenedores, a las cucharas, los platos, todo enterito, todo nuevo. No necesito todo a estrenar, para cuando ella llegara aquí, casada, con un contrato indefinido, que estuviera en un piso en la zona alta de Barcelona nuevo. Para que todo sea bonito y todo estuviera bien, para yo llevarla así. Así empezó la relación. Imaginaros lo que decís, que soy un sangano y todas esas cosas que decís. Así empezó la relación, más o menos, era más, pero no quiero exagerar más. Con explicarlo aquí y allí hace un poquito ya, creo que os daréis cuenta y hacéis vuestro propio juicio. Porque el juicio de la ley es que es así, la ley pone eso y hay que hacer eso, aunque parezca ridículo algunas cosas. Pero bueno, así la traje aquí. Estuvimos trabajando allí, mucho tiempo, con sus saltos y bajos de sus cosas, que tenía que vomitar y que no quería que lo viera a nadie. Que quería vomitar allá, al McDonald's al lado, pero no me hable, no me digas yo, santo calladito. Durante todo ese tiempo, puedes ir a mis lugares de trabajo, que trabajamos juntos y preguntar simplemente cómo éramos ella y yo. Yo era el esclavo calladito y es que el otro día, cuando fui ahí, me decía uno de ellos. Pero es que sí, yo me recuerdo que cuando bajabas aquí, me recuerdo una vez que te pegó una hostia y te dijo, tira para arriba, y te llevó para casa, pero... Y tú calladito como un perrito. Y como dices, ahora digo, si no me acuerdo de esa vez, sí, 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 te pegó una hostia y te dijo, tira para allá, y no venía a cuenta de nada. Estábamos aquí hablando y no sé qué decir, si es un gesto o algo, sí, porque ella tenía esas cosas que de aquí no estaba bien, porque decía... Eso se ríe de mí, no se ríe de ti nadie, se están todos riendo, y esas cosas que decía ella de esas personas que tienen esa cosa, enfermedad de la bulimia y la anorexia, todo junto. Y yo qué sé, eso es una enfermedad o algo de aquí, y ese complejo que tenía, pues decía, veía que la gente se ría de ella, aunque no se estuviera riendo de nadie. Todos estaban aplaudiendo. Bueno, esas cosas, y un día fumé un escándalo ahí y le puedes preguntar, yo no me invento nada, dicen todos los testigos. Y fue como un escándalo, le quería pegar a un hombre, pero no podíamos pararla, era un toro entre todos parándola y se escapaba, se quedaba así y ¡boom! otra vez. Y todos intentando pararla y se fue para casa, pero así, enfadadísima, porque no le dejamos que le pegara al hombre. Y yo quería pegar al hombre y quería arruinarse la vida, y yo la salvé de esa, bueno, esa suena salvadita, pero la salvé de grandes, la salvé de muchas grandes, con la justicia y con todo, y con cosas que ha hecho, pero yo la siempre la he estado salvando, de cosas que ha hecho. Fíjate ahora, ella me quiere meter en la cárcel por algo que no ha hecho. Porque según ella, ese sufrimiento que ha tenido desde los dos o tres años atrás, pues fíjate qué sufrimiento. Que en ese sufrimiento, yo pintaba la habitación de clientes, para que ella hiciera a sus clientes, yo limpiaba los condones y preservativos de los clientes, yo recogía el suelo, yo se lo fregaba, yo le cambiaba la sábana, yo se lo ponía bonito, le metía el tomador, para que ella estuviera bien con sus clientes, que algunos de ellos eran estos chicos que venden esas sustancias, que ella habla, que no se pueden decir, y yo esperándolo, en la habitación de al lado, o en el salón, escuchando el ritmo de la noche, yo escuchándolo, eso es un poco de maltrato psicológico, o no, bueno, lo acepté, vale, pero ¿qué es eso? Para decir que yo no hacía nada. Todo su Instagram, lo puedes ver de arriba a abajo, son fotos mías, el fotógrafo soy yo, el cámara soy yo, la edición soy yo, de todos los vídeos de OnlyFans, de todos los sitios, ¿quién lo ha editado? Yo. Al final quería editar ella uno o dos para decir que lo había hecho ella, pero todo mi trabajo es todo mío, para que ella subiera, y yo, para mí nada, para mí nada, yo a aguantar, limpiar la habitación de los clientes, y no me importa, no me importa, y esperar que siguiera consumiendo esas sustancias, que a veces, cuando consumía conmigo, también, claro, alguna vez, de mi cumpleaños, esas cosas, ella no lo contaba eso, ¿no? Ella no podía parar, yo no tenía que parar, yo no tenía que parar, y quería más, yo no tenía que parar, yo cuidándola siempre, cuidándola siempre, según ella, es que se contradice, porque se ha visto que en algunos sitios dice, ay, estoy haciendo cosas que no las he podido hacer nunca, porque me las hacía todo a Marco, ahora las estoy haciendo yo, pero después en este vídeo dice que no hacía nada, o sea, hacía algo o no hacía nada. Pues el tren, aquí no tengo aspectos de sonidos, ni nada, ni luces, ni nada de cortes, aquí no van a haber cortes bonitos, ni ruidos, ni músicas, ni nada fantástico, de hola, soy Marco Banderas, estamos aquí en la playa, y os voy a contar el cumpleaños, y yo digo, no, no, eso es así, directo, sin cortes, sin cortes, y así como es la realidad. Como yo hablo así ahora aquí, hablo con mis amigos, con vosotros, con todo el mundo, no como ella, que la gente me dice, pero ¿por qué habla así? No sé, no sé por qué habla así, ¿cómo ha hecho eso? Porque se lo ensaya, un guión lo hace así, el guión lo cambia, dice, oye, esto es más triste, lo pongo aquí abajo, aquí lo ponen y hace como que lloro, aquí no, y después lo practica en el espejo, y hace así, y practica acentos, y ella dice, hola, buenas tardes, se ve muy falso, me parece a mí, ya si el diálogo y el, todo es todo muy falso, pues ya, ¿qué puedes crearte de lo demás? Pero bueno, ella tiene esa cosa que dice que el abogado, yo digo, claro que te engaña, porque si tú quieres, paras este sufrimiento, por favor, te lo digo, ¿qué te he hecho yo? Ahora voy a contar cómo han sido los hechos, que lo explico en el otro vídeo con pruebas, ahora lo voy a contar aquí sin pruebas y sin ediciones, nada, para que lo veáis y vosotros juzguéis, y digáis que buena persona es, y qué mala persona soy yo, que soy malo, no, bro, fíjate, voy a venir aquí y voy a decir, mira, yo estoy aquí esperando que tienes ficha, y me ofrezco a hacer lo que tú quieras, lo que tú te dé la gana, irme, firmarte lo que tú quieras, pero para con esto, para con esto, porque eso no tiene sentido ninguno, tú paras con esto, yo te firmo, me ofrezco de rodillas, lo digo aquí delante de todo el mundo, lo que tú quieras, y se acaba, con eso paras que mi madre esté llorando todos los días, mi madre esté llorando por la noche, por la mañana, a todas las horas, mi hermana viene aquí a ver cómo está mi madre, en vez de decir cómo estoy yo, porque mi madre llora, y está muy mal, y me dice, ¿por qué te hace esto?, y no sé, he hablado con gente, y dice, ¿pero por qué hace esto?, ¿realmente es una persona tan mala?, ¿tan mala?, porque yo, alguna cosa, puedes hacer alguna cosa de rabia, o sin querer, pero queriendo, así como queriendo, es que no lo sé, no lo sé, es que es queriendo, es que las cosas que voy a contar ahora, algunas, pero es que es queriendo, quiere, quiere, porque la abogada me dice, ¿tú qué quieres?, y yo, pues yo no quiero nada, quiero mi ropa, que no tengo mi ropa, mi ordenador, mi tablet, por lo que voy a seguir trabajando, que me firme todos los vídeos que me tiene que dar, que me los ha dado, y yo le firmo todos los de ella, y yo le firmo lo que quiera, y lo que todo, así normal, quiero todo, si no quiere que la vea, no la veo, que venga un tercero, que venga ella, o que no venga, o que se tape la cabeza, me da igual, lo que ella quiera, pues no, ella no quiere eso, ¿qué quiere?, fastidiar, y quiere decirme que me tengo que ir preso, no sé por qué, porque ella sabe en su mente que no he hecho nada, entonces, si yo no he hecho nada, de todo lo que dice ella, ¿cómo puede dormir tranquila esa persona así?, después decir, lo metí en la cárcel, ¿por qué?, y luego, para autoconvencerse, ella misma hace esa encuesta, ¿a que he hecho bien hacer esto?, ¿a que sí?, y todo, sí, claro, ¿ves?, he hecho bien, y se va a contestar, he hecho bien, y su mente piensa, no he hecho nada, pero, pero como me lo han dicho todos, pues, yo sigo para adelante, ella no quiere escuchar la verdad, no quiere que yo le llame, por eso ha puesto la orden del ejército, no quiere escuchar nada que sea, que se parezca a la verdad, y ella quiere decir lo que ella quiere decir, y hacer como que, ¿ves?, todos han dicho que yo, pero, sí, sí, pero qué más da, qué más da lo que digan los demás, lo que importa es lo que tú sufres, te gustaría que tus padres estuvieran sufriendo así, que tu hermano estuviera sufriendo así, que recibieran una carta, y con todas las pruebas que los vieran ellos así, como mis padres están sufriendo, eso es lógico, digo, no, no voy a hacer, yo no voy a hacer eso, yo no voy a hacer eso porque no tiene sentido, hacerle sufrir a más gente, ¿para qué?, yo no gano nada, sigo igual, yo no quiero parar de sufrir yo, y que pare de sufrir a ella, y no voy a poner más sufrimiento en sus padres, en ella, ni en nadie más, yo solamente quiero que, que se pare esto, y dice, no quiero estar más con él, no quiero saber nada de él, pero, ¿cómo que no quieres saber nada de mí, si no paras de ponerme de mandas, y no paras de esto, y de molestar, y de hacerme estos daños y perjuicios en las redes, ¿cómo quieres que pare todo esto?, cuando le pasa a decirte, no quiero más esto, dice, punti, ¿por qué no quiero que te quede más?, ¿qué quieres, toma todo lo tuyo, toma lo tuyo, adiós, no sigues ahí, oye, toma, que te doy por aquí, que te doy por allá, mira, ¿sabes qué hacer ahora?, abogado, ¿qué le digo?, le digo que, ay, sí, sí, vamos a hacerle esto, porque, claro, hay que hacerle esto, pues, eso no es querer desacerteza a esa persona, eso es querer seguir ahí, al rollo, con ella, conmigo, y yo no quiero más rollo, os lo juro, que no quiero más rollo de nada, ni de nada de nada, yo, ella me ha abierto los ojos así, de esa forma, y, y, y otras chicas, bueno, y ya no quiero, es que ya no quiero, solo quiero que mi madre pare de llorar, por favor, y solo quiero que termine con esto, y que ya se acabó, deja de regalarle dinero al abogado, que el abogado está contentísimo, venga, hazle esto, que tarde un poco más, que se enrolle un poco más así, yo tengo que ir a llevarte no sé dónde, otra diligencia más, otro, otro papel y demás, te lo paso, pum, a la secretaria, toma, factura, y así, y, 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 vamos a tener un juicio largo, de años y largos y uno a la cárcel, otro también, y el abogado, pues tiene su sueldo ya asegurado durante un par de 13 años, porque ella no dice, y la persona que tiene a su lado, bueno, si estuviera a mi lado, yo veo que le está haciendo daño a la persona que le está suplicando que no le hagas más daño el derecho de su ropa, y esa persona que está a tu lado, ¿qué va a hacer? ¡Sí, sí, sí, dale, dale! Esa persona que va a hacer, písalo, písalo, que se hunda, pues, como se levante ese, me quita de aquí, porque, ¿os imagináis yo bien? Si estoy tan mal como decía ella, si yo estoy bien, a mi lado ese, se asusta, claro, que dice, a veces hay que pisar hasta que se muera, porque si se levanta, me quita esta ilusión que tengo, que nunca he tenido en mi vida, una mujer así, en sueños nunca, ni en mi vida, y la tengo porque, pues, mira, porque el otro falló, y porque tengo un poco de dinero, pero no mucho, ¿eh?, porque, mira, en tu millonario tampoco pudo, pero bueno, es que me hace reír, aún así, yo sonreío, ¿ves? Se está haciendo la noche, se va a hacer la noche, pero yo no voy a hacer cortes ni voy a hacer nada, quizás corto para escuchar, o cuando termine, escucho un poquito más lo de ella, lo propuesto a ella, pues si hay una cosa más que tengo que repetir, pero os voy a contar cómo fue la situación, estamos una tarde en casa, y ella me dice, me voy a ir con mi amante, eh, vale, yo lo dejo hacer, amante, chico, se puede decir, ay, necesito una aventura, necesito enamorar a alguien que se enamore, quiero sentirme bien, digo, vale, yo le dejo todo, todo, yo le dejo todo, y me voy a ir dos o tres horas, porque ya me ha llamado varias veces, el gordito, ella le llama el gordito, yo no sé, eh, me ha llamado varias veces, y me compro comida vegana, y me da pena, pobre, pero está claro, como ya me lo he, que no sé qué decirle, porque a mí me gustaría que no, que no, que fuéramos amigos, y así como amigos, me gusta mucho porque me río con él, y me muere la risa, y me lo paso bien, me divierto un poco, pero ahora, como ya le he dado eso, está pesadísimo, porque me estoy enamorando, y el amor, y no sé qué, y ya no lo aguanto mucho, ¿por qué sigue con la verdad? porque, no sé por qué, pero, ahí está, eh, que se seguriza, eh, pero bueno, yo no quiero decir nada sobre eso, yo solo digo que, así fue lo que nos sucedió, digo, pero ¿cuánto de rato vas a estar? que hay que limpiar toda la casa, y hay que hacer la cena y todo, bueno, bueno, y los gatos, que son cinco gatos, bueno, eh, yo voy, y en dos o tres horitas estoy aquí, y digo, vale, vale, yo arreglo todo, de la cena y todo, y tres horitas estás aquí, vete con tu amante, tres, tres horitas, cuatro, cinco, seis, siete, pasaban las horas, y yo no podía localizarla, apago el teléfono, ¿para qué? para provocar una pelea, oye, que sé, y es que, ella, su vida es toda como, la tiene que, lo apunta en papel, todo lo que tiene que hacer, el momento que tiene que agacharse, girarse, con la mano así, y, y bueno, pues, se no sé por qué ha hecho eso, entonces, eh, bien, el día siguiente, por la mañana, yo me despierto, yo estoy llorando toda la noche, con los volatitos, cuidándolos, y, y, y que ahora, los extraño mucho, y no los puedo ver, que a mí me gustaban los perros, pero, ahora, extraño mucho, eso es malo, no voy a cortar, pero, no voy a llorar, pero, ella, siempre con su amante, cuando vuelve, pues, estoy un poquito afalado, porque, le dejé tres horas, y se rotó la mancha, pues, entonces, que ya me fue demasiado, y, 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 ¿sabes qué? que lo dije, que lo dije, y, ahora, ¿sabes qué? voy a llamar a los ángeles, que, que, que no, que no te den más trabajo, esa fue mi venganza, por eso, estuve preso, porque, se bajó corriendo abajo, te voy a denunciar, te voy a denunciar, y yo, la intentaba parar, porque, claro, se iba a denunciar, y es una mancha para ella, yo estaba cuidándola todos estos años, que no se debía, que era esto, que no hacía lo otro, que no, que no, que no, que no se debía, que no se debía, nada, feo de ella, y, 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 nada, intenté parar, cuando se fue corriendo abajo, y yo, la, le puse, no, 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 por favor, cariño, abrí los brazos así, en la puerta, y, y fueron tres segundos, yo me recuerdo, fueron tres segundos, porque fueron, uno, dos, y arañazo, tres, y salió, esos tres segundos, que yo, puse las manos así, eso fue, lo de, eh, retención de vida, bajo, contra su voluntad, encerrada en casa, eso fue, eso, el pasaporte, que le quité, tampoco se lo quité, tres cosas, el pasaporte, no se lo quité, porque, cuando salí de calabozo, acertando todo lo que dijo ella, para poder salir, llego a casa con los policías, que me acompañaban a coger algo de ropa, eh, me dice, te dice, le iba a decir, oye, ¿dónde está el pasaporte? que la jueza está para arriba y para abajo, diciendo el pasaporte, y tú le dices que sí, y dice que no, ¿dónde está? y ella dice, lo tengo yo, y dice, ¿no te lo había quitado? no, lo tengo yo, o sea, era mentira lo del pasaporte, pero como yo ya reconocié que sí, pues quedó como que yo le sustraje el pasaporte, y no le dejé salir encerrada, dos cosas, y la tercera cosa, que me ha pasado, que era, o sea, se han retenido en casa por haberle puesto la mano así, y haberle recibido sangre, y arañazos, y dos puñetazos, por dos puñetazos, y un arañazo, tres segundos, eso es, de, 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 de verdad, pero es que, pero sé que, 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 que quiere, si se viene con su amante, y le, y le dije eso que yo, jamás le he hecho nada de eso, estaba un poco enfadadito, ¿no?, me parece que tengo un tipo de derechos, se fue toda la noche con su amante, con el que supuestamente no se lo hace bien, y que, y que, y que, y que se ha, y que se lo han, es divertido, entonces, eh, el pasaporte es media mentira, y lo otro que era, es que hay un acuerdo, porque es que, bueno, lo hago, no se lo han hecho de seguir, lo otro era, el pasaporte por una sala de salir del país, de decir en casa, y amenazas, ¿no?, sí, tres, amenazas son esas, amenazas de decirle, no te voy a dejar trabajar en los ángeles, amenazas, coño, un poquito de respeto, para estas mujeres que están realmente amenazadas, y que están ahora, eh, que están con amenazas y sentajes serios, con golpes serios, que no llegan hasta la muerte, y ahora, porque está de moda eso, no te aproveches de eso, diciendo, me amenazó, me tiene amenazada, me tiene que retener en casa, ahora que está esto de la mujer, yo soy mujer, y me siento muy mal, me ha hecho mucho sufrir con la droga, pero, sí, qué droga, sí, sí, ya tomaba también, y, no sé, si toma, porque, claro, si tú ves que su cuerpo como se está quedando, que droga, que tiene, porque yo veía que cada día, se levanta con problemas con la nariz, se levanta cada mañana con la nariz, suplando, cada día está más flaca, no come, yo no sé, no sé cómo se ha perdido, incluso tratando de golpe, pero, el físico habla, ¿no?, no sé, a mí se ve un poco más mala cada vez, porque, claro, no duermo, estoy ahí editándole cosas para ella, estoy por ella, yo vivo por y para ella, que, que, encima, ella no tenga la decencia de ser agradecida, solo agradecida, no quiero que me dé nada más, el piso de Bali, yo no he ganado dinero, tiene un cliente, tiene un cliente de ahí, de ahí, de fans, que le hablas, y, y, digo, uy, ese chico tiene pasta, digo, déjame ir a algo, y empecé a hablar con él, yo, y se enamoró de mí, porque yo lo enamoré, diciendo cosas como si fuera ella, y ella, el pezalón, no, que te dé mucho, lo vas a perder, no, no, tranquila, déjame, y yo, pim, pum, pam, pim, pum, pam, a veces yo, a veces ella me llamaba, o mandaba el diálogo con él, yo se lo respondía, ella se lo mandaba a él, o sea, era, se enamoró de mí, eso sí, yo le dije lo que quería escuchar, y no se mandó, no voy a decirles aquí, porque me lo mandó voluntariamente, me lo mandó voluntariamente, 250.000 euros, si voluntariamente yo conseguí 250.000 euros a un multimillonario, y eso no lo está a bajar, o no aportar dinero, que baje yo, si lo vea, 250.000 euros, que venga el millonario que lo diga, lo siento, era yo, ella lo tuvo que ver un día, se cayó, se cayó este, que no estoy editando, se cayó, ella lo tuvo que ver un día, en Dubai, que lo fue a ver, y ni siquiera tuvo nada con él, por 250.000 euros que yo aporté, se ve muy mal, ¿no ya? pero bueno, eso es, lo que yo no hacía nada, pues nada, lo puso a su nombre, porque claro, lo tengo que poner a su nombre, porque, lo que sé, porque la quiero, y porque, y porque hace lo que hace lo que quiere conmigo, a su nombre, el piso de Vale, a su nombre, el coche, a su nombre, lo único que me quedaba mi nombre, es la moto, y eso es por qué, eso es por qué, pero por la fecha de Dios, porque la moto, bueno, yo, eso fue lo que me aconteció, y así fue como sucedió, no sé si haya dicho más cosas, no sé qué más puede haber dicho, pero, voy a ir por el minuto 8, si hay algo más, lo digo más tarde, o lo digo mañana, así fue como ha sucedido, para mí, imaginaos como estoy yo ahora, mentalmente estoy bastante mal, porque, yo estaba durmiendo, en mi cama, con mis 5 gatitos, y, 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 y llorando con ellos, y después que me desperté, fue un momento que me dio 3 hostias, medio dormido, y al cabo de rato, pues vino la policía, y, y al carabozo, y, o sea, yo estaba durmiendo con mis gatitos, esperando a mi mujer, que estaba con su amante, y después yo estoy en un carabozo, que no sé por qué, y cuando salgo del carabozo, no me da ropa para ir, no tengo ni tabaco, porque me ha quitado todo, estoy en cero, y, no, me vengo a Barcelona, y le digo, y le decía, por favor, y déjame un pantalón largo, o una camiseta, una chaqueta, o algo, no me contestaba, para que yo le insistiera, y entonces quedó como que rompo, la orden de dejamiento, por insistir, le padecía frío, pues me vine a hacer una camiseta, como la moto, 6 horas de moto, temblando, en unos pantalones, me quedaban de chándal, me los piso en los brazos, porque ella, no quería darme eso, pero es que yo no sé por qué, no entiende por qué, si alguien entiende por qué, bueno, así ha sido, así está la cosa, y eso es la verdad, y la verdad, la única prueba que he, es esta, no voy a poner la prueba que tengo, porque así sería horrible, espantosas las pruebas que yo tengo, son espantosas, como en concepto, también tiene ya mías, es que sería, es la mucosamente horrible, otra vez, quiero yo, se la pasa como es un raro ahí, no sé, bueno, él está todo borroso, está todo oscuro, pero, espero que me guste bien, porque tenga mi corazón, pero, y, 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 a ver, y, 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 A mi lado sonreía, otro otro. Me duermo con el llanto de mi madre. Me parece mucho más falso. Lo que hace ella es... No voy a tener que ir a sus padres porque es mentira. Está todo borroso y todo mal. Así está, aquí estoy. 26, no lo he tocado para nada. Son 27 minutos. Ella ha hecho 26, 90 años. Así, estoy aquí. Dime qué quieres, te lo doy. Si tú no me lo das y sigues haciéndote daño, es porque eres mala persona. Y la persona que está a tu lado, peor. Que no te para. No te dejaría hacer esto jamás en la vida. A mi lado nunca le harías daño a nadie. Porque siempre te lo he dicho. No hagas eso. No. Mi abuela me ha enseñado así. Tú no hagas nunca nada malo. Nada que no te gustaría que te hicieran a ti. Nada. Tú antes de hacerlo, piensa. ¿Te gustaría que te hicieran a ti? No, pues no lo hagas. Y las cosas buenas también. Hazte algo bueno a la gente. Como yo ayudo todo el mundo. ¿Te gustaría que te ayudaran en esos momentos a ti? Sí, claro. Pues yo ayudo. Haz lo que te gustaría que te hicieran a ti. Y no hagas lo que no te gustaría que te hicieran a ti. A mi abuela me ha enseñado siempre. Me repetiría siempre eso de pequeño. Y así he vivido. Y así lo he hecho. Así la he ayudado a ella. Ha salido de su infierno. Así la he traído aquí. Así la he puesto aquí arriba. Y ahora se quita el nombre. Después de todo lo que yo he hecho por ella. Que la visa americana también la tiene por mí. Porque yo fui allí. Hablé con un inglés. Que hace unas cartas así de esas cosas. Y el inglés ha trabajado para ella. Y le hemos conseguido esa visa. Y después de la visa vamos allí. Hablamos con el dueño de los premios. El dueño de la revista, el más grande. Y le dije, me quiere mucho. Porque estoy así. Y me la pone en portada. La mujer de Marco Barteras está aquí. Y dale trabajo. Y así está. Y hemos ido a las pegas con un pedazo de casa que nos han dado. Y todo, ¿por qué? Por banderas. Y ahora se cambia la bandera y se pone bandera. Se pone bandera man. Es el nombre que se ha puesto. Es que no lo ha pensado bien. Porque ese nombre no se pronuncia en Latinoamérica. Mucha gente no lo se ha pronunciado. Muchos saben inglés ahora, pero muchos no. Y dicen, ¿qué pone ahí? Mon, mon. No, mon. Ah, no, que es la luna. Con lo que nos ha costado. Llevarte ahí y que todo el mundo empezara ya a hablar de ti. Sin asociarte conmigo. Y empezabas a subir. Mira ahora. No tiene ni luz en los ojos. Es que es claro. Porque está todo el día pensando en cómo hacerme daño. Hace cosas y pruebas. Y no me da la ropa para que yo le insista una vez por terceros. Pero ella tampoco puede dar a mí por terceras partes. Pero le da por mi hermana por detrás. A mi familia le manda cosas. Dile que ahora le he quitado el seguro de la moto. No tiene seguro de moto. Venga. Y no tiene seguro mutua. Tampoco tiene. Se la ha quitado. No tiene más. Y qué mal. Le quiere quitar. Tiene dos euros en el bolsillo. Está durmiendo. Pero si quiere se lo saco. Y me saca los dos euros y dice. Pero quedaron 50 centímetros en un zapato ahí encima de la mesa. Ah, pero lo voy a denunciar. 50 centímetros no. Esos míos. Yo qué sé. No lo sé. Aquí queda esto. Y no lo voy a tocar. Y así lo voy a poner. Y el vídeo que tenía preparado para mañana no lo voy a poner. Porque es horrible. Horrible. Desastroso. Y no sirve para nada. Solamente para seguir haciendo daño a la gente. Y si esa persona es tan mal que lo ha pasado. Y tan buena persona. Yo le digo por favor que me ayude. Simplemente con no hacer sufrir más a mi madre. Por favor. Solamente eso. Solamente tiene que parar. Porque si no para es que quiere conseguir algo. ¿Qué quiere conseguir? Me dice la abogada hoy. Y si tú qué quieres. Yo no quiero nada. Solo quiero que me deje tranquilo. Por favor. Que me deje tranquilo. Que no me haga esto. Porque no es justo que yo por decir. No te voy a dar nada más trabajo en Los Ángeles. Se lo voy a decir a todos mis amigos. Solo por eso voy a ir preso. ¿Voy a ir preso por eso? O por después decirle. Oye que tengo mucho frío. Dame la orden de restricción. Vale. El juez lo hará así. Así es la ley. Porque hay muchos cabrones que están por ahí. Psicos de puta que están matatando a las mujeres. Y vale. Está bien así. Dejada así. Vale. Pero oye. Tú no eres la ley. Como para aprovecharte de ella. Y decir. Ay. Pues ahora voy a hacer esto. Como ahora está de moda. Ya verás como la va a ir. Pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿No puedes ser feliz tú sola? Con el gordito. Nada. No puedes. Dejadme. No. Yo quiero ser feliz. Pero sin verte a ti. Tú no puedes ser feliz. Tú tienes que estar unido y encerrado. O alguna forma de que no te vayas. Porque si no no seré feliz. Entonces eso que me da. ¿Qué forma de ser feliz es esa? Y todo el mundo me dice. Pero. ¿No se te da cuenta de que hay un karma? Hay un karma. Un universo. Un dios. Lo que sea. Lo que tú creas. Pero esto que estás haciendo. A maldad. Y a mala leche. Y ahora voy a hablar mal de él. Y ahora pongo sus audios. Y pongo sus textos. Y yo no pongo nada. Ni digo nada. Eso es mala leche. Hacer las cosas así. A maldad. Es. El karma. Será muy mal. Porque puedes hacer cosas con rabia. No le importa. Fue un furioso un día. Y luego arrepentirte. Pero. O sin querer. Pero. Hacerlo así. Como el daquino hace ya. Ahora pongo esto. Y preparate un guion. De ese vídeo. Tan. Tan falso. Tan preparado. Y que habla todo así. Es que solo llegué al 8. Al 8. No sé. Ahora voy a mirarlo. Si hay algo más que decir. Lo voy a decir. Porque ya llevamos 26 de antes. Y ahora llevo 5 más. Y ya llevo como 30 y pico. Así que buenas noches. Yo soy Marco Banderas. Estamos aquí reportando. Desde. La oscuridad en la playa. Voy a ir para casa. A ver si mi madre sigue llorando. Porque yo no aguanto más. Yo no aguanto más. Y yo por vengarme. Que voy a hacer llorar la suya. ¿Para qué? Si mi madre va a seguir llorando. Igual. Que gané yo con eso. Nada. Así que yo no lo voy a hacer. Así me han enseñado. Y así. Voy a seguir. Con ella. Con su curso de Vale. Con los primeros mileros que sacamos a ese. Con todo lo que yo le trabajo para ella. Con a dónde ha llegado. Con el pasaporte que yo le di. Con la visa que yo le di. Con el contrato que yo le di. Con la visa de la americana. Con todo lo que le di. Y todo. No es siquiera un poco agradecida. Para decir. Vale. Ya hombre. Ya le hice demasiado daño a este hombre. Que ella aguantó todo por mí. Que a veces decía. Ella decía. No lloraba. Y decía. Joder. Es que tú aguantas. No aguantas nunca ningún hombre. No sé cómo aguantas todo esto. Es que es increíble. Cómo aguantas tanto. Ella me decía eso. Hace poco. Fíjate. Lo que yo le he hecho sufrir. Que hace muy poquito me decía eso. Y si ella ahora. Tiene el valor. Y la indecencia. De salir. Y decir que yo he dicho. Una sola palabra. Que no sea la verdad. Me da pena. Me da pena. Me da pena. Porque no he dicho ni una sola palabra. Es que no sea la verdad. Y un paso importante. No he dicho su nombre. No sé de quién estoy hablando. Todo lo que habéis escuchado. Y lo asociéis con alguien. Es todo producto de vuestra imaginación. Yo soy Marco Banderas. Y estoy hablando de una. Cuento. De el villano y la villana. Adiós. Aquí os dejo. Con la oscuridad. Y con mi sonrisa. Espero que me hayáis entendido. Porque no voy a retocar el vídeo. En nada. Tengo micrófono. Y si me habéis escuchado. Me he escuchado. Y si no. Pues hable normal. Como yo hablo siempre. Y si no. Si queréis. Os hablo como un ludo. Y me voy. Porque soy Marco Banderas. Y aquí os dejo. En la playa. Porque estamos muy oscuros. Y vamos a seguir. Y volvemos en Conexión en el Estudio. ¡Mari Ángeles! ¡Ahí va! Un saludo. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias.